Es prioritario y urgente promover servicios de agua adecuados y accesibles a través de una política de fortalecimiento de los municipios y de sus organismos operadores en beneficio de la salud de la población y del crecimiento económico del Estado, a fin de preservar el equilibrio de las finanzas públicas y optimizar el ejercicio y control del gasto público, además de ser congruente con el Eje 5 de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, denominado Gobierno Moderno, Eficiente y Municipalista.